Queridos amigos, bueno, hoy tenemos un programa diferente con nuestro primer ministro del Reino de Huiconga, Denis Gómez, que nos habla desde el Reino de Valencia. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Denis, vos como estudiante, vos tenés 15 años, ¿cuáles son las inquietudes y las preguntas que te haces en materia de historia, que es por lo cual, bueno, dijiste que me ibas a llamar, y vamos a ver qué es lo que preguntan, qué es lo que sienten, cuáles son las inquietudes de los adolescentes sobre el pasado común de la historia de España y de América. Bueno, pues al ver que había todo un imperio en América, y ya todo se dividió, y ver luego en mapa actual, con tantos países, donde solo había uno, y se preguntan, ¿cómo se dividió? ¿Cómo llegó hasta ahora? Bueno, presumo que alguna vez te habrás preguntado cómo es esto de que cuando habrás nacido, eras chiquitito, y veías que el español era tu idioma, y de golpe descubriste que el español se hablaba en medio planeta. ¿Qué? Es el idioma que se habla en la mayor cantidad de nuevos estados, ¿no es cierto? Y en realidad, eso nos da una condición de fraternidad, y en el fondo de compartir el mismo legado y la misma patria, porque la patria reside más bien en la lengua, que es la gestora de ideas, la gestora del arte, la gestora de los sentimientos, la gestora de las convicciones, ¿no es cierto? Todo tu esfuerzo intelectual pasa por el manejo que vos tengas de tu idioma. Cuanto mayor cantidad de palabras manejes, vas a tener pensamientos más ricos, más creativos, más inteligentes. Quien tiene un manejo pobre del idioma, tiene pobres ideas. Entonces, bueno, eso evidentemente nos había hecho muy fuertes, y a pesar de todo lo que se diga, y yo sé que lamentablemente la leyenda negra antiespañola también se enseña en España, a pesar de lo que se diga, fue un imperio que perduró tres siglos. Y en América logró, evidentemente, pacificar muchísimas regiones, y darle a los pueblos de América un sentido de la vida, y también de que estaban en un planeta, porque cada tribu tenía idea de su tribu, no tenía ni idea de que había muchas tribus más, que había un continente, que ese continente estaba en otro planeta con otro continente. De hecho, pocas lenguas tenían algún sistema de escritura por pictogramas, así que en realidad se vivía un retraso bastante grande. Y España, bueno, trajo la medicina, trajo las nuevas formas de producción agrícola, mejoró mucho la dieta, que hasta crecieron en altura, porque se incorporaron la carne de vaca, gallinas, etcétera, un montón de animales que no se comían acá. Y eso despertó la ambición de todo el mundo que se estaba conociendo, y los ingleses, bueno, evidentemente, ellos también tienen su propio proyecto, y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para quedarnos con una buena parte del pastel? Y por otra parte, los grandes empresarios o comerciantes del norte de Europa, lo que se llama la Liga Hansiática, que manejaban todo lo que era el comercio en el norte de Alemania, todo el Báltico, viste, hasta Finlandia, Rusia, y a Inglaterra, ellos tenían el siguiente problema, en esa Europa conformada como estaba, y en la América conformada como estaba, tenían dos límites, uno el límite moral que le ponía a la Iglesia, para evitar los abusos, porque hoy das por sentado que hay tribunales, que hay hospitales, que hay escuelas, pero hace mil años atrás no había nada de eso, y bueno, fueron las distintas congregaciones las que fueron evaluando y construyendo todo un sistema jurídico, al cual se tenían que sujetar también los reyes y los señores feudales, y esos eran límites morales muy fuertes. Y por otra parte, el descubrimiento de las minas de plata hizo que España acuñara la moneda más pobresa del mundo, el Real de A8, que bueno, ahora se está poniendo de moda, tanto que hemos insistido, la gente empezó a buscar qué es el Real de A8, y han encontrado que los pueblos hispánicos éramos pueblos ricos. Entonces, bueno, primero lo fomentan a Lutero, y Lutero termina separando el norte de Europa, y ahí es que los pueblos del Báltico se empobrecen, se enriquecen los señores y se empobrecen los pueblos. Pero eso no era así acá en América, al punto tal que en el año 1800 un trabajador o un labriego americano, hispanoamericano, por supuesto, o español en América, ganaba seis, siete veces más que un equivalente, un trabajador equivalente en Alemania, o en Francia, o en Inglaterra. Y es más, en el mundo español se empiezan a crear leyes de protección del medio ambiente, leyes de protección para la mujer, para los niños, cosa que en el mundo anglosajón eso no existía, ¿no? O pensá que en Inglaterra existía el derecho del esposo de vender a su mujer. No solo cuando se casaba los bienes de ella pasaban a manos de él, y él podía manejarla, cosa que en el mundo español no era así. Fijate cómo Isabel cuando se casa con Fernando ya sigue siendo reina de Castilla. El inglés en cambio se quedaba con los bienes de su esposa y podía venderla. Y ojo, la última venta registrada de un inglés que vendió a su mujer es del año 1903, siglo XX ya, que está registrada, no sabemos si hubo alguna posterior sin registrarla. Bueno, eso era impensable en el mundo español. En el mundo español tenés una mujer almirante del siglo XVI, tenés profesores de raza negra en universidades españolas, también para esa época, tenés un general también de raza negra, cosa que en el mundo anglosajón eso era impensable. Y luego en América tenías nobleza que tenía origen indígena y que participaba de las decisiones de la corte de igual a igual, tenía a sus obispos de origen indígena. Eso del mundo anglosajón, un obispo anglicano, un obispo luterano que fue indígena, era impensable. Sobre todo en el mundo anglicano, más que en el mundo alemán. Entonces, bueno, por un lado nos dan un hachazo cultural en la civilización al perderse el norte de Europa que se protestantiza. Y luego es una fe fría, ¿viste? Hoy en día hablar de religiosidad por parte del pueblo sueco, noruego, alemán o finlandés, realmente. El pueblo inglés es un pueblo espiritualmente frío, ¿no? Con lo cual genera todos esos conflictos que ellos tienen. Necesita mucho psicoanalista para sobrevivir la vida. Y en cambio, en el mundo español, eso sobrevivió muy fuerte, por lo menos hasta ya había entrado la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960, por ahí, la religiosidad era un componente muy muy fuerte en el mundo hispanoamericano. Ya, bueno, después las reformas que hizo la Iglesia con el Concilio Vaticano II fueron enfriando la fe. Y el otro tema era, ¿cómo le sacamos a los españoles que tengan la moneda más fuerte del mundo, no? ¿Los chicos de tu edad saben que el mundo español y el español americano acuñan la moneda más poderosa del mundo? Poné el micrófono. Necesitamos tu micrófono. Bueno, sí. No, la gente en general no sabe ni que había moneda en aquella época. Creen que era todo como en la prehistoria, cambiando vacas por, no sé, por oro. Entonces, yo sí, porque yo mismo he creado el Real en Huiconga y ya basado en la historia que tuvo España con él mismo. Es decir, los chicos, un chico español hoy no tiene ni idea de que en el 1600-1700 se usaba moneda de plata. ¿Creen que la primera moneda que hubo fue el dólar estadounidense y luego vino la libra y luego el euro? Pero eso, la gente más ignorante. Luego ya hay gente que dice, sí, bueno, hubieron monedas normales así, pero solo una moneda para la región de Valencia, en España, una moneda para la región de Galicia, cosas así primitivas. Pero ustedes desconocen incluso que existió la peseta española. Eso sí la conocen porque la tienen presente. Ah, bueno. Pero bueno, fíjate, ahí está, ¿no? Cuando vos al pueblo le borrás la memoria, le borrás la historia, le manejás el presente, y si le manejás el presente, ya le dibujás el futuro a donde lo querés llevar. Es importante que los chicos de tu edad se inquieten en saber qué pasó, porque si saben que hubo un pasado de grandeza, pueden pensar en recuperarlo, ¿no es cierto? O por lo menos, ante un mundo difícil, sabrán que hay valores para defender y sabrán defenderse mejor. Eso es lo importante. Saber defenderte mejor ante cualquier abuso, o saber que tenés un pasado que fue importante. Uno lo ve lamentablemente en jóvenes catalanes que desconocen la verdadera historia de Cataluña y creen que Cataluña fue un reino independiente cuando en realidad nunca lo fue. Y en base a algunos documentos mal interpretados les hacen creer que fue un reino independiente. Una parte estuvo alguna vez bajo la corona de Francia, una parte del Rossellón y otra parte bajo la corona de Aragón, pero nunca fueron, como si dijéramos, los búlgaros, no era un país diferente ahí adentro, un condado, ¿no es cierto? Barcelona fue un condado y en realidad toda Cataluña era un condado dentro del reino de Aragón. Y además es hacerlos pensar siempre en chiquititos, cada vez menos, cada vez menos, seamos cada vez más chicos, cuando son más chicos son más débiles. En cambio, si nosotros nos vemos como 700 millones de compatriotas, y se agregase incluso el mundo lusitano, ¿no? De habla portuguesa, llegás a 900, que es un idioma muy parecido, y bueno, ahí adquirís una fuerza distinta, ¿cierto? De ahí que, por ejemplo, en Brasil se enseña español como segunda lengua, porque tiene que intercambiar con cientos de millones de hispanoparlantes que viven alrededor de ellos, ¿cierto? Incluso creo que han hecho algunos trabajos dentro de la lengua portuguesa para hacerla cada vez más parecida a la lengua española. Entonces, bueno, eso es importante que se entienda, que se entienda que hubo una grandeza. Entonces, ¿qué te iba a decir? Nosotros con esa moneda tan poderosa, y claro, manejábamos todo el comercio del Pacífico. Yo no sé si los jóvenes españoles saben que Filipinas perteneció a España alguna vez. Eso sí que lo sabemos porque, bueno, lo sabemos, los jóvenes lo saben porque hemos estudiado lo peor, que es cómo se fue en las últimas colonias del Imperio Español, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Sí, y deberían saber, lamentablemente, mira, en Filipinas los norteamericanos impusieron el inglés en pocos años y a la fuerza, y mataron más del 20% de la población. Y perimediatamente le metieron una educación donde le enseñaban que los problemas de sus males eran España, y con eso en cuatro o cinco generaciones los han convencido, ¿no? A punto tal que el presidente actual creo que quería cambiarle el nombre a Filipinas, porque como le recuerda Felipe II, dicen que habría que cambiarle el nombre, lo cual es un absurdo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el español no ha muerto del todo, en Filipinas hay un pequeño porcentaje, pero todavía lo habla, y después ellos hablan el chabacano y el tágalo, que son lenguas locales, que tienen un fuerte componente español. Es decir, recuperar el español en Filipinas, con educación, no sería tan difícil, en una generación o dos se vuelve a recuperar. Pero bueno, para eso necesitaríamos gente con mucha claridad a la hora de decidir, ¿no es cierto? Pero lo importante es eso, saber que nosotros manejábamos todo el mercado asiático, porque con Filipinas se manejaba el comercio con China, con Japón, y de hecho Filipinas fue muy próspera durante su paso imperial español, y muy pobre a partir de la independencia. Cambió absolutamente su realidad económica. La Alemania se llamaba La Perla de Asia, es una ciudad muy bonita, y luego fue destruida en parte por los norteamericanos y en parte por los japoneses. Pero españoles siguen viviendo en Filipinas hasta 1945. Bueno, aparte de los empresarios más importantes de Filipinas eran españoles. Es decir, se mantenían costumbres incluso, en la vestimenta, se mantiene la religión, eso no han podido borrarla. Pero, ¿qué te iba a decir? Así que bueno, todavía sabía que los ingleses y otros poderes y los poderes que manejan a los ingleses dijeron, hay que destruirlos. Entonces, bueno, en realidad, ¿cómo se hace para destruir? Lo mismo que para construir, plantando ideas. Un día te empiezan a poner en duda la pertenencia de tu región a tu país, y bueno, de a poco, de a poco, de a poco, te empiezan a generar ideas conflictivas, te genera además una situación política conflictiva, lo cual hace justificar esas ideas falsas, y de a poco tenés como hoy, que parte de la población catalana creen que no son españoles, ¿no es cierto? Y sobre todo porque apuntan a los más jóvenes, que son siempre los más fáciles de dominar. Porque una persona grande, con experiencia de vida, es mucho más prudente, y ha escuchado más, ha aprendido más, y posiblemente conozca mejor cuál fue su pasado. En cambio, a los catalanes durante 40 años les fueron lavando el cerebro, entonces ahí tenés chicos cuyos padres ya recibieron ese lavado de cerebro anti-español. En algunos casos tenés hasta tres generaciones con ese lavado de cerebro. Entonces, bueno, los más jóvenes terminan creyendo cualquier mentira. Y acá pasó lo mismo, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿sabés a quiénes se les hizo, se los convenció? A los comerciantes, a los hijos de comerciantes, de que tenían que negociar más con Inglaterra, España era mala porque tenía un monopolio, entonces no les permitía acceder a productos de calidad y más baratos. Pero no era así. El mundo español era enorme, era la mitad del globo. ¿No es cierto? Vos podías vivir acá en Buenos Aires o en la ciudad de San Felipe de Montevideo, que todos conocemos como Montevideo, capital del Uruguay, y ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, que hoy es Buenos Aires, capital de Argentina, y podías comercializar con tus productos, llevarlos hasta Asunción del Paraguay, hasta Charcas, lo que es Bolivia, hasta Perú, Lima, el puerto del Callao, y de ahí, con tus productos, llegar a Santa Fe de Bogotá, podías llegar también a Monterrey, zarpar de México, o venderlo hasta California, o venderlo en Asia, ¿no es cierto? Mirá, hay un capítulo del zorro, ¿te acordás del zorro? Donde, bueno, era una serie que hacía Disney, ¿no? Era un enmascarado que luchaba en la antigua canaposita, y en un momento, él compra botas, una caja de botas que decía, hechas en Argentina, y decía, uh, las botas sudamericanas son muy buenas, dice, voy a comprar estas botas, y era en la época que todavía eso formaba parte de la corona española, ¿no? No necesariamente usaba el nombre Argentina en el año 1800, ¿no? Pero, algunos documentos hablan del reino argentino como parte de la corona española, ¿no? Pero, pero no tenía el sentido de país, sino como de región. Y bueno, una vez que nos separaron, gracias a todos esos traidores, comerciantes, algunos militares, con los cuales fueron entusiasmados con sobornos, o perteneciendo a logias, o recibiendo dadivas y premios, nos fabricaron en 20 países, y cada uno con una moneda distinta. En vez de tener la misma moneda para gobernar, para comercializar en todo el continente, y comercializar con Asia y con Europa, teníamos 20 monedas que se devaluan permanentemente, porque más entramos en crisis de legitimidad. Antes tenías un gobierno legítimo que era el rey de España, nombraba a subir reyes, y a partir de ahora, ¿y quién va a ser el mandamás de cada país? Entonces se peleaban entre distintas facciones, entre vos y toda, toda Centroamérica, toda Sudamérica, tuvieron guerras civiles durante todo el siglo XIX, y siglo XX también, tal vez en forma de golpes de Estado, pero bueno, México tuvo la revolución de los cristeros en la década del XX, ¿no es cierto? Pero fue sanguinaria. Nosotros tuvimos distintos enfrentamientos también en la Argentina, y en el fondo no ha terminado. En el fondo, si vos te fijás, Hispanoamérica sigue con conflictos heredados de hace 200 años. Entonces, cuando dice que nos liberamos y ahora gozamos de este lindo país, y no sé quién goza tanto, porque acá un bebé ya nace endeudado, pero el bisnieto de ese bebé van a ser endeudados, ¿no es cierto? Entonces, y nos empezamos a endeudar apenas nos independizamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajaron de esa manera y de esa manera nos separaron en un montón de países. Esa fuerza que vos tenías de legitimidad y monetaria se va perdiendo. Entonces, ¿qué hacen? Y te lo justifican diciendo que hace 500 años hubo abusos españoles sobre indios, que algo de eso hubo y mucho de eso no hubo. Pero se construyó una civilización, en cambio, en el mundo aglosajón, francés, holandés, los nativos prácticamente no tenían derecho, ¿no es cierto? Y fíjate que el símbolo del Real de Ocho, ese con dos barras, es el símbolo de Fernando el Católico, es el símbolo de la moneda española, es el símbolo del dólar. Es más, hasta el Bitcoin tiene dos columnitas, ¿no? Dos rayitas que significan esas columnas, ¿cierto? Pero no sé si por ahí, digamos, si con esto los chicos de tu generación comprenden o si querés hacerme alguna otra pregunta. Bueno, viendo toda la división que hubo de Hispana América en el oeste del continente sudamericano y, bueno, y al sur, ¿por qué el este, vamos, Brasil, el mundo portugués, no se dividió tanto? Porque Brasil es un país inmenso. el micrófono. Los que operaron contra nosotros, bueno, fueron los ingleses. Y Portugal tiene un acuerdo del siglo XIV, creo que en principio de 1300 con Inglaterra de ayuda mutua y evidentemente ellos fueron como la plataforma de acercamiento de los intereses ingleses en Sudamérica. Vos pensás que los ingleses tenían una flota permanente bajo el mando de Locks Transport en Río de Janeiro y de ahí operaban sobre el Río de la Plata políticamente, ¿no? Desde ahí lanzaban sus espías, sus agentes. Entonces, como premio, Inglaterra nunca saboteó al mundo lusitano y dado los encontronazos que tuvimos nosotros donde las fronteras se tuvieron que cambiar, Brasil se fue expandiendo sobre el Amazonas hasta los actuales límites, ¿no es cierto? Después, bueno, Inglaterra también operó para que Portugal se separase de Brasil y que hacen como dos coronas separadas, ¿no es cierto? Y ya en el siglo XX operaron para que perdiese sus últimas colonias en África. Es decir, tampoco le pagaron muy bien, pero, bueno, de alguna manera ellos lograron por lo menos contener su unidad aquí en Sudamérica. Pero ojo que también tuvieron en un momento la República Rio Grande Dense es en el sur de Brasil y ahí operó incluso Garibaldi, hombre de loja amazónica que vino a operar para ver si podían separar Rio Grande del Sur y crear la República Rio Grandense. Que tenía más similitud cultural con el mundo del río de la Plata, con Uruguay, con Argentina. Pero bueno, no lo lograron, a pesar de eso no se logró. Es más, cuando Brasil en algún momento avanza sobre Uruguay y le pone el nombre de provincia cisplatina, o sea, provincia antes del Plata quiere decir eso, también en algún momento la tuvo que deliberar, ¿no es cierto? Y los ingleses crearon un estado tapón ahí, crearon al Uruguay, no le permitieron a los brasileños quedarse mucho tiempo. Pero bueno, por eso lograron ellos mantenerse, ¿no es cierto? Así que la cuestión es ver qué podemos hacer ahora con lo que nos queda. Bueno, ¿y qué nos queda? El micrófono. Nos queda mucho, nos queda el idioma, que es nuestro mayor oro. Del idioma nace el pensamiento y del pensamiento nace la riqueza, ¿no es cierto? Este sistema, se le ocurrió a alguien que se puso a pensar, que es una persona con riqueza de ideas, riqueza de palabras para crear esta tecnología que nos permite a vos y a mí poder conversar a cuántos miles de kilómetros estamos uno del otro, ¿no es cierto? Y el que creó este, el gigantesco mercado de los celulares también, eso es producto de ideas y de pensamientos. Entonces, bueno, ¿qué podemos llegar a hacer nosotros con nuestro pensamiento? Yo creo que muchos, es más, creo que ahora nos hemos enterado que entre los miembros de la NASA que posiblemente vayan a colonizar Marte hay tres hispánicos, hay un español, un colombiano y creo que hubo un mexicano, ¿no es cierto? Entonces, fíjate todo lo que podemos hacer con nuestro cerebro. España durante siglos tuvo el secreto de las rutas navales, ¿no? Del viaje, del tornaviaje y fue, España fue reina de los mares, entonces, mucho antes que Inglaterra. Y yo creo que si nuestras cabezas se ponen a pensar todo lo que podemos hacer entre nosotros, intercambiar bienes, servicios, mercadería, tecnología, conocimientos, ¿por qué no podemos tener una industria como Hollywood pero que rescate nuestros saberes, nuestros logros, nuestras hazañas, ¿no es cierto? nuestra historia, yo creo que ahí nomás tenés, mirá, un desarrollo gigantesco para hacer, ¿no es cierto? Todo nuestro arte es enorme, o pensá que había más, se compuso más música barroca en el Perú, biorreinal, por influencia de los jesuitas que la misma España en los siglos XVII, XVIII, entonces, quiere decir que había muchos cerebros y los hay, y Hispanoamérica sigue produciendo grandes literatos, grandes pensadores, algunos premios nobles en ciencia, menos, pero seguimos produciendo cerebros, entonces, este, si nosotros nos ponemos a pensar cómo hacer, como te decía, una industria del cine común, una industria de televisión común, una industria de las comunicaciones, una industria de transporte, España, por ejemplo, tiene un tren de alta velocidad, los mexicanos creo que están diseñando el Hyperloop, y bueno, ¿por qué no sumar saberes y tener un tren de muy alta velocidad que vaya desde California hasta la Patagonia, hasta el sur de Chile y de Argentina? Todo eso se puede, se puede hacer, ¿no es cierto? ¿por qué no desarrollar nuestra propia agencia espacial? Mira todos los desarrollos que podemos tener, tenemos que tener una aerolínea de bandera propia, que es hispánica, ¿no es cierto? La cual participe en capitales de todos nuestros países y buscar el desarrollo de una fuerte, fuertes aerolínea de cabotaje y una aerolínea internacional, lo cual permitiría posiblemente el desarrollo de una industria aeronáutica propia, entonces, mira todo lo que podemos hacer. Tenemos una bandera común, esta que tengo aquí, y señalemos la tuya, ¿no? Ahí tenemos una bandera común entre los argentinos y el reino de Vulconga, y todos los españoles, y los bolivianos y los chilenos que también tienen esta bandera como banderas regionales. Hasta el sur de Estados Unidos hay dos estados, Alabama y Florida, que todavía tienen esta bandera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nos tenemos que poner a pensar que tenemos muchísimo para hacer. Este intercambio que años atrás hubiese sido impensable, hoy es fantástico, que yo pueda estar conversando contigo y sería lindo que un día haya diez compañeros tuyos de colegio, detrás tuyo, haciendo preguntas, y ver cómo pueden compartir con un profesor argentino, y otro día con uno colombiano, y con un profesor mexicano, ¿no es cierto? Uno de los mejores profesores de filosofía que conocí, es de México, Moreno Romo, y bueno, de golpe, ¿por qué no hacer una mesa con él también? ¿no es cierto? O con algún amigo de Chile. Hay una profesora uruguaya fantástica, Mónica Ricoliero, podríamos tener una charla entre los alumnos de ella y ustedes, por ejemplo, ¿no? Españoles, uruguayos, argentinos, todos compartiendo una mesa de intercambios, de diálogo, de amistad, y de ahí que salgan propuestas comunes de desarrollo. Así que, si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia en intercambiar saberes y dejamos de lado el autodenostarnos y demostrar que podemos hacer cosas, porque de hecho lo hemos podido. Durante el imperio se pudo hacer muchas cosas. El desarrollo naval español era impresionante. Hasta la batalla de Trafalgar, ¿eh? Yo creo que hay un poco de mentiras, hay, España peleó extraordinariamente bien, pero España fue impulsora del autogiro. El primer modelo de un traje de astronauta lo hizo un español, este, y también cuántas cosas hemos desarrollado nosotros en América. El primer submarino, el peral, también hubo una suerte como de cohete de ataque que habían diseñado los españoles un poco antes del peral. Entonces, pudimos hacerlo antes y podemos hacerlo ahora. Cuando uno ve la expedición Balmis impulsada por Carlos IV para llevar la vacuna contra la viruela a todo el mundo en el año 1804, y se pudo hacer. Vos pensás que si eso se le hubiera propuesto al rey de Inglaterra, no le hubiera interesado en absoluto gastar dinero y esfuerzo en una expedición para vacunar a su pueblo y menos para vacunar a los indios. Y Carlos IV buscó que se pudiese vacunar toda la población aborigen, llegó hasta Filipinas y de Filipinas hasta saltó a China. Pero de lo que es Nueva España, lo que era México que llegaba hasta California, Texas, Nevada, incluso lo que era la Luisiana y lo que era la Florida, de ahí se vacunó también a la población del sur de Estados Unidos. Porque parece que habían vivido un brote de viruela y bajaban al mundo español para vacunarse. Y se compartió la vacuna con esa gente sin hacerse ningún problema. Entonces, eso demuestra también una amplitud de miras y una generosidad de alma que nos hace ser mejores personas y te diría que nos hace ser más felices. Porque nuestra sociedad actual es una sociedad excesivamente materialista. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que somos más materialistas que espirituales. Está bien el trabajo y ganar dignamente el dinero para vivir y tal vez vivir muy bien, pero el tema de olvidarse del prójimo es una enfermedad moderna. La humanidad sobrevivió gracias a tener grandes gestos de generosidad en el mundo y nosotros creo que podemos aportar esa característica. Es propia del español, es propia de la Argentina, es propia de cualquier lugar del mundo hispánico. Hay infinidad de anécdotas y historias que podemos compartir al respecto. ¿Qué otra cosa me querés preguntar? Bueno, actualmente ¿cómo ves al mundo hispánico? Está colaborando como debería, son países diferentes, pero tienen una unión bastante fuerte histórica, cultural, lingüística. ¿Crees que están aprovechando todo esto? Creo que había intentos como ha sido el Mercosur o el Parlasur, algunas entidades de este tipo para colaborar pero bueno, incluso en el siglo XX hubo visión geopolítica, el presidente y político de Goyen crea un tren que llega hasta Chile, Perón también plantea, incluso con Perón se plantea la reunificación con Chile, se reunificó un sector, el sector antártico argentino-chileno está reunificado la parte que es superpuesta. Creo que después en la Guerra de Malvinas se vio el potencial hispánico y bueno, eso fue en 1982, en 1992 con motivo del quinto centenario hubo 10 años donde se tiró tierra y se enlodó la última gran guerra hispánica que fue la guerra argentina contra Inglaterra por las Islas Malvinas se trató de embarrarla de denostarla de que sintiéramos vergüenza de habernos defendido y coincidió con toda una propaganda indigenista diciendo que no había nada que festejar y yo creo que sí hay mucho que festejar mis abuelos en realidad yo tengo muchas generaciones en Río de la Plata hasta los abuelos y mis chon que llegaron de Europa no se hubiesen conocido no se hubiesen enamorado no hubiesen construido sus sueños si España no hubiese llegado a este continente y posiblemente si España no hubiese llegado a este continente las tribus hubiesen casi todas desaparecidos en manos del Imperio Azteca que era el Imperio depredador y sanguinario y otras tribus hubiesen visto su población caer más reducida porque cualquier enfermedad los podía matar la falta de desarrollo la falta del manejo de agua vos sabés que uno de los temas más importantes de las civilizaciones es manejar justamente el agua que pueda correr por las ciudades para que puedan crecer las ciudades de hecho España pasó del estado tribal y salvaje al estado civilizatorio gracias a Roma y España no le anda reprochando al gobierno italiano por lo que hace dos mil años Roma llevó la civilización y eso que no siempre la llevaba con buenas maneras la llevaba con las espadas de sus legionarios también pero o mirá lo que es Alemania hoy es un país desarrollado uno ve una industria muy importante hace dos mil años era un acto de bárbaros y los romanos fueron y en base a la fuerza de sus legiones espadas y lanzas y picas y catapultas se pusieron orden en Germania y de ahí se fue civilizando el país como ha sido importante que los alemanes usaron derecho romano hasta el principio del siglo XX el derecho alemán recién aparece en el siglo XX entonces y a los alemanes no se les ocurre reprocharle por cualquier problema que tengan al gobierno italiano esto sería disparate y acá nuestros malos gobernantes para justificar sus errores hablan de problemas de 500 años no te imaginas no sé que supongamos que hoy Holanda tenga un problema financiero de que el primer ministro de Holanda le eche la culpa a la ocupación alemana de Holanda en el año 1940 sería un disparate ningún holandés podría tomar en serio bueno yo creo que es hora de que los hispanohamericanos no tomemos en serio toda esta leyenda negra porque nos impide ver que tenemos una lengua franca una lengua común por lo cual nos permite caminar desde la tierra del fuego hasta el norte de México sin cambiar de idioma y eso me da una ventaja comparativa enorme porque para mí comercializar con cualquier pueblo de Hispanoamérica sería fácil ya que no tengo la traba del idioma y que uno podría caminar por rutas y trenes por toda Hispanoamérica en realidad la leyenda negra ha pegado fuerte en los últimos años pero también ha pegado muy fuerte el despertar hispánico en el mundo americano es decir vas a ver gente muy grande todavía que repite la leyenda negra y muchísimos jóvenes que se están dando cuenta de la mentira y que tiene una ventaja enorme un muchacho tiene un emprendimiento que se yo diseña biojuegos y bueno ya puede pensar en un mercado de 500 millones 700 millones de personas ¿no es cierto? entonces si ve ese mercado común y en vez de ponerse a pensar sobre qué pasó con los encomenderos hace 500 años y bueno tiene grandes posibilidades de desarrollar su emprendimiento ¿no es cierto? o si tiene un invento que podía pegar fuerte en el mercado mundial y capaz que puede juntar capitales de países hispánicos y hacer una empresa en común ¿cierto? y pasa si no sé diseñamos un auto eléctrico había un ingeniero argentino que había diseñado un auto eléctrico y donde el único lugar donde no lo pudo implementar fue una argentina quiero que lo estaba por fabricar en otro país hispánico y bueno pero yo estoy seguro que eso le va a permitir un mercado gigante ¿cierto? entonces muchos jóvenes sí se están dando cuenta de que con la leyenda negra lo único que le están haciendo es robarles el futuro pero por esto no hay que hacer una leyenda rosa es decir que todos los españoles que vinieron eran personas fantásticas pero gracias a España se salvaban todas las lenguas aborígenes que no eran escritas ¿no? España mandó todos sus mejores sacerdotes sus mejores traductores para poder pasar a papel todos sus idiomas y con eso se aportó también toda la riqueza de las almas de millones de aborígenes ¿no? que aportaron sus almas y que fueron realmente muy fieles a España incluso en la guerra de la independencia ahora les han hecho creer a los indios que ellos se rebelaron hace 200 años contra España eso no es cierto lamentablemente hay muchos aborígenes que desconocen su historia otros no otros por el contrario saben perfectamente yo he conocido criollos que tienen fuerte componente aborígenes en su sangre piel bien oscura y determinadas características y que ellos saben muy bien que fue España la que civilizó este mundo como un español culto sabe que fue Roma la que civilizó a los antiguos pueblos de Iberos carpetos retones celtas que eran más bien salvajes ¿no? si no ofendés a ningún español yo también tengo sangre española pero tengo también sangre italiana y bueno yo sé que fueron mis ancestros italianos los que civilizaron a mis ancestros españoles y a mis ancestros alemanes también y a mis ancestros americanos fueron los españoles entonces así como Roma civilizó a Alemania a Rumania a Francia a España y a Inglaterra fue España la que civilizó los pueblos de América ¿no es cierto? así que no en eso yo soy yo soy optimista va a depender mucho de los de las inquietudes de los jóvenes que digan yo no quiero que me rodeo mi futuro quiero hacer muchas cosas con mis 700 millones de hermanos hispanoparlantes y hacer todo tipo de cosas arte negocios casarme salí a misionar por el mundo si tengo vocación religiosa pero tengo muchas cosas para hacer con quien comparte mi idioma y mirá yo me quedé pensando ¿no? una de las inquietudes que muestran este fervor por lo que somos ha sido tu inquietud es decir el reino de Huiconga ¿qué es? y bueno para mí cuando yo vi eso este veo despertada y la inquietud de un joven como vos que dijo bueno voy a crear mi reino virtual para apoyar mi civilización ¿no? desde mi desde mi inquietud salgo a defender los valores a los que pertenezco ¿no es cierto? y ahí fuiste y hasta ocupaste las 22 islas orientales contanos un poco cómo es eso de esas 22 islas sí bueno pues este verano pues conquisté bueno las 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 22 islas en el pacífico en la zona de Indonesia y pues fui con un barco y lo que hacía era construir cruces con palos y bambús que encontraron por ahí y clavarlos en la arena y luego poner un mensaje diciendo este territorio ha sido conquistado por Dennis Westylor para el reino de Huiconga y pues y como es para el reino de Huiconga y el rey de Huiconga es feliz el sexto de España pues también es para la 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 corona española y recientemente hace una semana hice un documento en que también reclamaba las los atolones que España eh España no incluyó en el tratado hispano-alemán en mil novecientos ay mil ochocientos noventa y nueve porque como sabes en mil ochocientos noventa y ocho perdimos los últimos territorios pero quedaron islas por el pacífico que posteriormente un año después España se las vendió a Alemania al imperio alemán porque no no quería nada con esas islas y hubo cinco islas que no se incluyeron en el tratado entre España y Alemania y esas cinco islas también las hemos reclamado para la la corona española y la corona un comienza el reino de Cuba por lo que tenemos nuestros territorios en el pacífico y intentaremos reincluirlos en el mundo hispánico bueno ahí tenés por ejemplo un proyecto interesante reclamar ante la corona española que los mapas españoles esos atolones vuelvan a figurar por qué no si nadie los ocupa para que España vuelva a entender que en sus fronteras no se pone el sol bueno de ahí se pone la bandera española quiere decir que en el reino de España no se pone el sol todavía ¿no? hay un problema pues que cinco de esos atolones bueno son cinco y algunos de ellos sí que están ocupados por habitantes de otros países entre ellos Indonesia Micronesia pero hay algunos que no tienen a nadie por lo que podríamos lanzar una misión de ocupar las islas con las banderas españolas y de un claro bueno yo creo que sabes que también eso simboliza también la idea que hay que ocupar en las cabezas de los jóvenes inquietudes de grandeza yo creo que los chicos de tu edad tienen que saber si España pudo producir valientes como Gonzalo Fernández de Córdoba Farnesio Espino y tantos valientes más que pudo crear una fuerza como los Tarcios en Plandes y que tenemos herederos en nuestros soldados en Malvinas ¿no es cierto? había soldados en Malvinas que cantaban marchas españolas como el cara al sol o los pilotos que se confesaban antes de despegar para ir al ataque ¿no? por eso había un periodista argentino que estuvo en Malvinas Nicolás Casanceu era ruso pero se crió acá toda la vida y fue a Malvinas y él decía no hay nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado y yo creo que tampoco había nada más peligroso que un tercio español recién confesado o a veces podía ser un lasquenete alemán pero adhería a la catolicidad de la corona española y era fiel soldado de España ¿cierto? entonces cuando empezamos a ver eso esas son nuestras islas nuestro huiconga nuestra recuperación es eso la recuperación de la conciencia los atolones son los 700 millones de conciencias que deben recuperar su identidad y entre todos juntos empezar a pelear por un proyecto común ¿cierto? si empezamos a empezar por un proyecto común hay por ahí alguno me dijo usted quiere entregarle a la Argentina al Rey de España yo no quiero entregarle nada porque más no podía entregarle nada tendría que ser el dueño de mi patria para poder entregársela a otro cosa que no haría pero sí creo que todos podemos ponernos a pensar en obligaciones comunes objetivos comunes y que eso nos puede ayudar a tener un peso político relevante entonces la próxima vez que alguien se le está con un país hispánico salir los otros 20 a defenderlo ¿cierto? el día que empecemos hacer maniobras militares en conjunto que sepan con todos juntos ¿cierto? y si tomamos la decisión de pelear todos juntos salga lo que salga y los demás países terminan respetando esas decisiones sí ¿cómo cómo ves el futuro? ¿el futuro para la hispanidad? yo lo veo con numerosas inquietudes con millones de jóvenes como vos con ganas de colaborar con ganas de olvidarse de las rencillas que nos han fabricado por Centroamérica hubo hasta guerras entre países centroamericanos aquí también las hubo entre Bolivia y Paraguay entre Uruguay Brasil y Argentina contra Paraguay que fue una guerra infame la guerra de la triple alianza que una vez un historiador argentino llamado Raúl Hacén la tituló la guerra de la triple infamia por eso en su momento el general Perón siendo presidente argentino le devolvió los trofeos de guerra al Paraguay porque en realidad era una mancha esa guerra también hubo una guerra entre Bolivia Perú y Chile hubo dos guerras entre Perú y Ecuador esas cosas no pueden ocurrir más a Dios gracias no fueron guerras absolutamente devastadoras bueno la que se le hizo el Paraguay sí el daño que se le hizo el Paraguay les costó generaciones poder levantarse realmente fue un crimen de lesa humanidad lo que se le hizo al hermano pueblo paraguayo cuando ellos vinieron a pelear junto a nosotros para defender Buenos Aires en las invasiones inglesas e incluso en la guerra de las Malvinas Paraguay se portó bien con nosotros entonces realmente es un crimen lo que se hizo en América bueno yo creo que las nuevas generaciones tienen que dejar de pensar en esas resillas esas diferencias limítrofes y ponernos a pensar todo lo que podemos hacer en común y donde haya alguna disputa de límites en una zona bueno que sea el puente de unión para que esos dos países construyan algo siempre mucho más barato que una guerra y genera una hermandad que se podrá mantener en las próximas generaciones si trabajamos para eso así que bueno por eso es importante también borrar la leyenda negra porque mientras haya gente que se la crea hay una complicación pero yo creo que los más jóvenes ya se dan cuenta ahí que les están metiendo una mentira muy muy grosera ¿cierto? porque nadie te habla de los crímenes de los ingleses en América en Australia ¿por qué no quedan indios en Estados Unidos? ¿dónde quedan indios en Estados Unidos? en el sur donde había sido España ¿cierto? porque el cacique Jerónimo tenía nombre español y nunca había peleado contra España pero sí peleó contra Estados Unidos ese hombre bueno lamentablemente fue capturado por los norteamericanos pero ese hombre no tenía un pasado bélico contra España ese hombre vivía en forma sedentaria tenía una casa pero sus padres y sus abuelos ya eran sedentarios y él de golpe salió de su condición sedentaria para enfrentarse contra ¿qué? Jerónimo nombre español contra España no contra Estados Unidos que fueron sobre ellos sobre sus tierras los fueron corriendo radiando matando asesinando y les dejaron algunas reservas hoy en día y esa gente guarda un resentimiento sobre lo que les hizo en Estados Unidos bueno en el mundo americano vos ves que buena parte de nuestros gobernantes tienen sangre india así que no no es la misma realidad lo cual lo que sí que sean buenos gobernantes puedan ser buenos o malos pero han podido llegar al poder eso se puede ver así que y además va a ser una manera de acabar también con si nos damos cuenta que la leyenda negra es una mentira acabar con las rencillas porque acá en América es cierto hay pueblos donde hay por ejemplo mucho clasismo de uno sobre otro bueno en la medida que veamos que todos tenemos un pasado común y un proyecto futuro enorme o un futuro lleno de proyectos creo que podemos hacer muchísimo y ahí yo sí soy soy optimista hay que tener fe en Dios y confianza en la propia fuerza y en la propia inteligencia y cuando a uno le diga no que tu país fue un desastre aquello no creerles esto es como si a vos te gusta venir una chica te cambiaste miradas y un amigo te dice no pero a vos no te va a hacer caso porque y porque a vos no le gustas le gustan los de pelo negro y le gustan los más bajos y le gustan y vos empezás a querer a querer todo eso y un día la dejás de saludar a la chica y te la perdiste pero después el que te trataba de desanimarte a vos es el que se va y se queda con esa chica así que nunca hay que creerle ni al que nos diga que no podemos conquistar a la chica que nos gusta y al que nos diga que nuestro pasado no tiene importancia nuestro pasado tiene importancia y nuestro futuro nos está esperando ahí a la vuelta del intercambio del idioma tenemos el mismo idioma y ahí tenemos el puente de diálogo y de construcción de sueños Deniz para mí ha sido muy grato charlar contigo y bueno espero que tengamos otra charla con algunos compañeros tuyos de colegio sí bueno entonces veamos si próximamente podemos tener una conversación en la cual participen tus amigos ahí desde tu habitación que sea como un aula para juntar a varios chicos españoles con los cuales podamos conversar te mando un abrazo no sé si tenés que preguntarme algo más y si no nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro bueno tengo pues una pregunta sobre que políticamente cómo sería esta unión que es hipotética entre el mundo hispánico primero bueno y esto para cerrar tiene que ser una la unión tiene que ser comenzar por voluntad de entendernos de apreciarnos de valorarnos mutuamente y y tal vez en un principio se puede hacer con una suerte de confederación que nos permita crear alguna suerte de moneda común para intercambio entre nosotros plantearnos tal vez una una fuerza de por ejemplo de rescate para emergencias y catástrofes en conjunto ya que somos países donde bueno hay sismos como en Chile o en México o inundaciones muy fuertes etcétera y luego incluso hasta las misiones de cascos blancos que sea una sea una fuerza conjunta y empezar a desarrollar proyectos de medio ambiente en conjunto proyectos espaciales en conjunto proyectos cinematográficos en conjunto y tal vez pueda haber un tribunal para diferendos entre los otros este tal vez pueda haber alguna un principio de 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 un estado mayor conjunto en fin hay muchas cosas que se pueden ir haciendo que vayan acercando las partes y después complementar nuestras economías ¿no es cierto? si empezamos a hacer economías que hay más complementarias y y con gobiernos más honestos y más ricos en algún momento nuestras economías se estabilizarán y tal vez podamos sí tener una moneda de intercambio internacional que sea una moneda conjunta ¿no es cierto? un banco tal vez que emita la misma moneda para todos y nos obligue a todos a vivir con economías más ordenadas por supuesto así que bueno venís te mando un fuerte abrazo a vos invito a todos a que sigan al reino de Wukonga y sus videos además los subimos a semana de la hispanidad punto com así que invitamos a todos que se también visiten en nuestro portal semana de la hispanidad punto com el mío patricionó punto com donde hay artículos y videos y bueno también suscribirse a nuestro canal historia con patricionón ahí tocan suscribirse la campanita para recibir siempre las notificaciones y tendremos próximamente otro encuentro con estudiantes de España y también tal vez otros profesores de América para intercambiar saberes conocimientos inquietudes venís un gran abrazo para vos y para todos hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.